Petro lanzó Puya contra Javier Milei por los resultados de las elecciones en Argentina. Esto fue lo que dijo. El mandatario publicó un trino para referirse a los resultados de la primera vuelta presidencial en dicho país, que dejó al aspirante de Libertad Avanza y a Sergio Massa como los grandes protagonistas. Luego de que se publicaran los primeros resultados de las elecciones a la presidencia en Argentina, este domingo 22 de octubre el mandatario colombiano Gustavo Petro hizo un pronunciamiento en sus redes sociales que causó polémica entre sus seguidores y opositores. El jefe de estado lanzó un duro mensaje que dio a entender su pérdida postura contra Javier Milei, aspirante de Libertad Avanza, que quedó en el segundo lugar en la primera vuelta frente a Sergio Massa, ministro de Economía en el gobierno de Alberto Fernández. Aunque ambos ahora se verán las caras en una segunda votación el próximo 19 de noviembre. Al conocerse la publicación de Petro en sus redes sociales, algunos miembros de la oposición le respondieron al mandatario y mostraron su apoyo a mi ley, además de recordar las dificultades que afrontó el pueblo argentino bajo la administración de su homólogo Alberto Fernández. Es hora de la esperanza. En horas de la noche del 22 de octubre el presidente Gustavo Petro aseguró que la victoria de Sergio Massa en la primera vuelta es una derrota para lo que calificó como una barbarie, debido a la postura de Javier Milei que ha sido muy discutida por distintos sectores debido a sus propuestas económicas. Argentina derrotó la barbarie. Es la hora de la esperanza. Se elige entre la barbarie y la esperanza. Felicitaciones al pueblo argentino, escribió el presidente colombiano en su cuenta de X, mientras se encontraba en México por la cumbre sobre migración en América Latina. Por otro lado, cientos de personas respondieron al trino de Petro. Algunos le recordaron que la diferencia entre Massa y Milei era muy corta. Sumado a que varios le recordaron al marietario colombiano los problemas que Argentina afrontó bajo el gobierno de Fernández como la inflación. Petro y Milei. Una pelea casada. Un mensaje del presidente Petro por los resultados de las elecciones en Argentina tiene una historia de fondo que es reciente, ya que ha estado en contra de algunos comentarios de Javier Milei contra las ideologías socialistas y liberales, al punto de tener una discusión en redes sociales. Todo comenzó con una entrevista que le hicieron al candidato de Libertad Avanza en Nocturna RCN. Dijo que la decadencia en Argentina empieza con esto de abrazar las ideas socialistas, es decir, la verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. En la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre. Eso es lo que le pasa a Argentina, donde no solo se destruye lo económico sino se destruye lo social y lo cultural en todos los aspectos de la vida. O sea, la decadencia en general en todos los aspectos de la vida y eso es socialismo agregó. En ese momento Petro comparó a Milei con Adolf Hitler, líder nacional socialista alemán de la segunda guerra mundial y el aspirante le respondió en una entrevista para Radio Continental. A mí de un socialista no me sorprende nada, esos son parte de la decadencia. A ellos los liberales les molestamos mucho porque los dejamos en evidencia. Cabal, una ferviente simpatizante. Distintos sectores de la oposición en Colombia mostraron su apoyo a Javier Milei, como en el caso de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático que viajó a Buenos Aires para reunirse con los militantes de Libertad Avanza y conocer los resultados de la primera vuelta. El periodista venezolano Eduardo Menoni publicó una foto de la congresista con Victoria Villaruel, fórmula vicepresidencial del aspirante y escribió que, van a reconstruir lo que la casta socialista destruyó por años. Vinimos a acompañarlos en este momento histórico que marcará un hito para América Latina.